El 3 de agosto vuelve el boxeo al Palacio Peñarol. ¿Cómo se prepara un pugilista uruguayo, como por ejemplo Amil Carvidal, que está en la fase de preparación porque le quedan unos días para este combate? ¿Qué condiciones tiene que tener un boxeador para, por ejemplo, subirse al ring? Bueno, de todo esto habla el siguiente informe con el boxeador uruguayo Amil Carvidal. Y desde el 3 de agosto se viene una nueva velada de boxeo al mítico Palacio Peñarol para aquellos amantes de este deporte. Y estoy con Amil Carvidal Jr., que va a defender su título sudamericano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás preparando para este 3 de agosto? Hola, muy buenos días. Bueno, gracias por la entrevista. Y bueno, sí, bien, llegamos bien. Creo que la preparación fue muy buena. Ya nos queda la puesta a punto nomás. Nos quedan dos semanitas. Y son para trabajar con el peso y ponernos a punto. Pero llegamos bien físicamente y mentalmente, que es lo importante. Llegamos un 100%. Creo que estamos esperando con ansia el 3 de agosto. Tenés una familia de tu papá boxeador también y vos tenés 23 años. ¿Cómo se vive esto que sea un deporte familiar? Bien, yo creo que acompaña muy bien. Obviamente que no muchos tenemos el privilegio de tener la familia que tengo, pero creo que hay que usarlo positivamente. Obviamente mi viejo empezó por mi viejo en la década del 60-70, pero creo que después, bueno, está. Después le he siguió a mis hermanos y bueno, ahora quedo yo. Y bueno, vamos a ver si vamos por un buen camino. Le metimos acá en tu entrenamiento en medio del ring. ¿Es difícil entrenar acá al aire libre en estos inviernos fríos? Fue así. Yo, bueno, uno de los entrenamientos que tenía, que era a las 4 y media de la mañana, y justamente ahora con los fríos era bravo, porque hay que levantarse a las 4 y media. Pero está, es el sacrificio que hace un boxeador, es el sacrificio que tenés que hacer para que después los resultados puedan venir positivamente, ¿no? Llama mucho la atención también toda esa previa, ¿no? De mucho entrenamiento, de cuidarse con las comidas. ¿Cómo llegás al pesaje? ¿Es muy estresante el tema de tener que cuidarte tanto con la alimentación? Sí, sí. Bueno, justamente como decías, creo que la parte donde más se sufre es el pesaje, o sea, el peor enemigo del boxeador es la balanza, porque justamente es donde se sufre más. Pero después, obviamente, venimos entrenando bien y creo que en el peso no vamos a tener problemas, porque nos venimos cuidando bien y creo que eso va a pasar a segunda parte. Bueno, súper. Entonces te dejamos acá entrenando con tus compañeros. 3 de agosto están todos invitados al Palacio Peñarol a esta gala de boxeo donde Amilcar Vidal, mirá que nombre difícil, Amilcar Vidal Jr. va a defender su título y queremos verte en acción. Así que muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y bueno, nos vemos el próximo 3 de agosto. Lo dejamos con las imágenes de Amilcar que está por acá en el ring. Amilcar Vidal Jr.